Chasqui Deportivo Estamos listos para recibir a todos los turistas que vengan y puedan conocer y enamorarse cada día más de este hermoso cantón que yo tengo 19 años que he venido enamorándome y sé que con mucho trabajo y esfuerzo sacaremos adelante todos juntos a este hermoso cantón. ¡Que viva Mejía! Lo que estamos haciendo en el convenio con el cantón Mejía es desarrollo de todo lo que hay agriculturas, viviendas, tecnologías, cursos de capacitaciones, todo ese tipo de cosas y también lo que es más importante para nosotros es lo que estamos hablando con el señor alcalde del devorte. Nosotros pedimos una cancha especial como datos para el de devortes porque queremos el devorte creciendo en todos los cantones a nivel nacional. ¿Esto es a través de escuelas y ese tipo de proyecciones? Así es, es el proyecto de nosotros, todo el devorte porque necesitamos crecer el devorte, el devorte es lo que más importante para nuestros jóvenes, le damos oportunidades a nuestros jóvenes. ¿Deporte de salud? Deporte, claro, de salud y también de educación, todo demás, claro que sí. Hola, señorita Fundación Reina de Pichincha y en estos 140 años de cantonización del cantón Mejía quiero enviar y extender mi saludo para todas las personas trabajadoras que se encuentran dentro de esta tierra tan productiva, ganadera, agrícola y sobre todo de gente honrada que siempre trabaja para seguir adelante. Un gusto poder estar con ustedes en esta fecha tan especial y espero que todos se encuentren muy bien y sigan adelante. Fuerte el aplauso por favor, de esta forma.